Buenos días República Dominicana, buenos días Santiago, buenos días a toda la región del país, buenos días a los dominicanos en el exterior y también a los de otras nacionalidades que siguen el programa, nuestros hermanos en Colombia, Panamá, varias regiones, Ecuador, España y otros lugares donde nos han reportado la sintonía. Inicia Diario 55, su versión correspondiente a este jueves 5 de noviembre del año 2020. Nosotros desde el estudio B, Super TV, Canal 55, enclavado en el mismo corazón de esta ciudad de Santiago. Hoy como siempre estaremos llevando un importante programa que compartiremos con ustedes la primera parte, la primera hora, todas las noticias locales, regionales, internacionales y el café de Diario 55. Hoy estaremos hablando de las empresas del Centro Histórico de Santiago. José Octavio Reynoso estará conversando con nosotros, situación económica, situación empresarial, este que es el centro comercial principal de este municipio, Santiago. Con él estaremos tratando todos estos temas. Como siempre nosotros agradecidos, bendecidos de las palabras que recibimos desde el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, palabras que nos fortalecen el alma, el espíritu y eso hace que cada día recordemos el compromiso que tenemos con la sociedad dominicana, con nuestro país, con el planeta. Así que gracias por acompañarnos, gracias por preferir el trabajo que hacemos cada mañana aquí en Diario 55. Damos buenos días a Fran Rodríguez que está aquí con nosotros. Gracias Edison Meléndez, saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Víspera de fin de semana, un fin de semana largo con motivo de la Constitución que es mañana, esa que se firmara en San Cristóbal, la Constitución de la República, el día festivo se traslada al lunes, es decir que tendremos desde el sábado hasta el martes pues días para seguir disfrutando estos asuetos que nos permiten hacer la paradita, hacer el descanso. Como siempre, muchas noticias que compartir con ustedes, vivimos el día 310 de este año, es decir, faltan 56 días para que concluya el año y estamos a 26 días, 25, 26 días para que empiece Navidad, para que empiece Diciembre quiero decir. La Navidad la empezaron hace tiempo ya. Yo pensaba que la habían propuesto. No, no, Navidad, no se puede dejar Navidad y menos Diciembre. Diciembre me gustó. Quisiera saber. Para que te vayas, yo creo que ahí cabe bien la canción aquella. Quisiera ver cuál será el protocolo que van a diseñar porque es que no han querido entender la gente, ni siquiera lo que es el racional de la gente, lo que es una sociedad. Algún protocolo hay que diseñar para las fiestas navideñas porque no pueden pretender que también la gente se quede trancado y que no pueda por lo menos entre familias. Y que tú te imaginas esto de que fin de año y que la gente hasta las 9 de la noche toque de queda y policía en la calle golpeando y agrediendo a la gente. Pónganse a trabajar con tiempo para que diseñen un esquema para que la gente por lo menos en Diciembre pueda tener un poquito de desahogo y que se puedan las familias encontrar. Y dejemos esta ilogicidad ya que ya no tiene ningún sentido con estos toques de queda y estos disparates que ya no tienen sentido. Mientras hay mucha gente que espera Diciembre, nosotros le esperamos a ellas, Yomar, aquí. Así es. Café Santo Domingo. Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Parece mentira, pero todo el estudio se llena de ese aroma, del mejor café, lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo. Bueno, las elecciones de Estados Unidos estaremos comentando más adelante. Las cosas parece ser que cambian de rumbo y se perfila el demócrata Biden como el próximo presidente. Hay que esperar el conteo, pero sí adelantando los votos que se han estado contando, estos votos que corresponden a los adelantados. ¿Qué significa adelantados? Aquellos que votaron por correo y aquellos que lo hicieron el día anterior. Son los votos que han estado marcando la diferencia en estos momentos para favorecer al candidato Joe Biden que se encamina a los 270 votos necesarios, 264, mientras que hay por ahí cuatro estados que están en disputa. Tres aventajan a Donald Trump, pero el cerco, la distancia, el margen es mucho, pero se ha estado acercando a medida que se cuentan esos votos. Por ejemplo, en Pensilvania no se han contado los votos de Filadelfia, donde dice que la fortaleza de Biden es superior a la de Donald Trump. Hay las cosas, aunque en una distancia bastante abismal, pero son muchos los votos, son millones de votos que aún faltan por contar. Es decir, que Donald Trump con sus amenazas de que va a la Suprema Corte de Justicia, de que estará pidiendo reconteo, allá también se ve todo eso, la gente de Nueva York salió a las calles a protestar y van a enfrentar a los republicanos, los demócratas en las calles, si es necesario. Se acabó la cheche para afuera que va. Esto es una cosa extraña. Una cosa extraña, el candidato Joe Biden no logró conectar. Esto debió haber sido, o lo que uno entiende, el mal manejo que ha tenido Donald Trump, que debió haber sido una elección, una distancia sumamente amplia, pero no fue así, porque el candidato Biden era un candidato como que nunca pudo establecer un discurso y se mantuvo como dando vueltas, que es la fortaleza de Donald Trump. Es un hombre con ideas claras, que usted puede estar o no de acuerdo con lo que dice, pero es un hombre que tiene un discurso definido en las cosas que cree, que es lo que muchos políticos tienen que tener en cuenta, que creen que es saliendo o tuiteando cosas. El político tiene que definir en qué cree, y va a tener personas que lo siguen y personas que lo odian. Pero ese es el reto, como siempre. Biden nunca pudo, en un momento tú lo sentías que quería coquetear con la izquierda, a veces se movía al centro, a veces se movía a la derecha. Entonces, cuando tú tienes esa dicotomía, nadie te va a seguir, porque nadie sabe cómo tú piensas. Cuando tú adaptas un discurso al momento, eso te da problema. La fortaleza de Trump fue siempre esta. Yo soy racista y yo no quiero saber y sé de esto, cosa con la que no estamos de acuerdo, pero al final eso te produce seguidores. La ambivalencia en política de que usted no sabe cómo piensa una gente, y que hoy piensa así y hoy mañana piensa así, trae problemas. En otro sentido, tenemos Junta Central Electoral escogida. Esa sí, y hay protesta por parte de algunos sectores que entienden, no fue lo mejor que se escogió el día de ayer por parte del Senado. Vamos a estar comentando eso. Mis dos candidatos eran Román Jaques y Edi Olivares. Que los que no fueron mencionados el último. No, eso fue una desconsideración del gobierno, del gobierno que en tu propio gobierno te desconsideren y te excluyan. Yo creo que fue una acción innecesaria y vamos a comentar esto, porque al final Román Jaques no es un hombre independiente. De que podamos ver a qué es lo que le llaman independencia en este gobierno, porque lo mismo hicieron con la justicia o con la Procuraduría General, procuradores independientes, y terminaron entregándole la Procuraduría a Leonel Fernández, presidente de la Junta Independiente. Ayer comentábamos de estos acuerdos. Y terminaron entregándole la Junta a Leonel Fernández. Ayer hablábamos de estos acuerdos postelectorales entre Abinader y el presidente de la Fuerza del Pueblo, es presidente de la República, Leonel Fernández. Ayer se estuvo hablando de esto, de que ya habían hecho un acuerdo previo a las elecciones nacionales para este tema de la Junta Central Electoral. Y el mismo partido de la Liberación Dominicana lo venía advirtiendo, de que se buscaba traer desde el Tribunal Superior Electoral a este señor, que había, a entender del PLD, favorecido a Leonel Fernández con tres sentencias, de las cuales ellos protestaron y advirtieron. Pero aquí se ve la división y quién puede más. El gobierno, que tiene la mayoría de senadores, el expresidente Leonel Fernández, que aparentemente será la segunda fuerza en el Senado. Esto lo veremos porque todo apunta que será así. Y entonces el PLD, Danilo Medina y el acuerdo, los acuerdos, la relación que siempre ha existido en sintonía, en empatía, con otro expresidente que es Hipólito Mejía. Así es. Entonces, yo creo que el gobierno debería especificar a qué le llama independiente. Miren, estoy feliz y totalmente de acuerdo que sea Román Jaques. Yo estoy de acuerdo. Ahora, no podemos estar aquí hablando de gente independiente. Miren, el esquema es que no sea del PRM. Los PRMistas no valen un peso en este gobierno. Es más claro y así. Los PRMistas no tienen derecho a nada en este gobierno. Lo establecemos así. Porque usted entonces me dice, Edi Olivares no puede ser porque tiene vínculos con el PRM. Entonces, Ramón Jaques sí puede. Porque lo tiene con la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Entonces, cuando hablamos de gente independiente, vuelvo y repito, Román Jaques es un gran candidato, un excelente candidato, y confiamos en el trabajo que va a hacer, como lo podía haber hecho Edi Olivares. Pero yo creo que el gobierno tiene que definir a qué le llaman entonces independiente. Lo que no puede ser es que el PRM no puede ir a un espacio público de importancia si usted es del PRM. Porque tanto vínculo tiene Ramón Jaques como lo tenía Edi Olivares. Edi Olivares con mucho más experiencia en materia de manejos de la cosa pública. porque ha sido, fue gobernador, fue, tiene una experiencia amplia y tiene vínculos políticos como lo tiene Román Jaques. Una justicia independiente, un procurador independiente, y le meten a Jenny Berenice y otra gente de Leonel Fernández ahí para que controlen la procuraduría. Independencia de qué. Gente con la que yo estoy de acuerdo porque la militancia política no te invalida a ti, ni te convierte en un ciudadano de quinta categoría para tú ir a un espacio. Entonces el gobierno debería decir, no, no, no es independiente, que sea de cualquier cosa menos PRM. Porque los PRM no tienen nivel ni tienen derecho absolutamente a nada. Fue una acción lo que se hizo en contra de Edi Olivares burda, absurda, desconsiderada e innecesaria. Debieron haberlo dejado, aunque sea en las ternas, y posteriormente descalificarlo. Un hombre del respeto, del comportamiento de Edi Olivares, que nunca se ha visto envuelto en nada, no merecía la desconsideración que el gobierno de su partido le hizo. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos venimos con las portadas de los diarios. Diario 55, su revista informativa. CC por Antarctica Films Argentina 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 plataforma, este canal, en el sistema noticioso. Y ahí está la portada, de Román Jaques, que es el nuevo presidente de la Junta Central Electoral. Hay reacciones tras esta escogencia de Román Jaques como presidente de la Junta Central Electoral. Son muchos los sectores que han estado protestando porque entienden de que la elección de esta Junta no es la más idónea, no es la ideal, porque se hablaba de independencia y todo parece ser que favorece a un sector político de la república dominicana en el norte inicia trabajos rehabilitación redes en comunidad las charcas denuncian graves deforestación en loma de solimán gualete y la jaiba esto es en villa isabela medio ambiente suspende trabajos de dragado en nuevo muelle de puerto plata optical manzar y mundo verde realizan una jornada de siembra lamentamos esta noticia ayer falleció el dirigente comunitario hugo bautista tío del ex director general de la policía nacional mayor general ney aldrín bautista muy ligado a los medios de comunicación hugo bautista un amigo otro más que se va con esto de la pandemia la información otro diario que se origina en santiago tiene como titular la noticia que hoy ocupa a los diarios la escogencia de los nuevos titulares de la junta central electoral ahí se coló también a anibel carrosario así es a periodista leonel leonel fernández también hay sí o parte del sol de la mañana y de esos grupos y muy leonelista ella desempeña una función en la junta si ella era parte de la junta desde roberto rosario leonel fernández presidente abinader presenta primer plan nacional para el fomento de las exportaciones que ese fue uno de los principales problemas que tuvo con el llamado la bazooka se enfrentaron se enfrentaron porque él decía tú no era independiente tú defiende la junta tú nunca hablado mal de la junta aquí porque tú recibes un salario y ahí comenzaron el dime y te diré y esto llevó a que el hombre se se enfureciera y abandonar el programa no pensó abandonar el programa para irse a brasil pero aquí se quedó se república dominicana suma 430 nuevos contagios y cinco muertes por kobe ahí se ha destapado un lío en el cabral ibáez hay muchos contagios y me cuentan aquí entre tú y yo que no lo escucha nadie no hay de nada como no hay ni una aspirina en el hospital hay mamá dice una situación crítica y se lo atribuyen indica la deuda que dejaron los anteriores pero vamos a ver pónganse a trabajar banco central mantiene perspectivas favorables escogen a dos mujeres y un hombre para ocupar vacantes en la cámara de diputados ahí estaba la o al pecado este muchacho o tamaño otro huevo del prm con esa escogencia de de personas que nadie votó por ellos que no sacaron un voto y que no hicieron ningún esfuerzo bueno entonces en listín diario listín diario tiene en la portada a las noticias de estados unidos del proceso electoral y entonces emerge una junta central independiente es un análisis del editor político del listín diario prm y seis partidos de oposición alcanzan consenso la procuraduría en fila sus pinzas hacia figuras del p l d bueno bien 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 una una intensa ofensiva hacia los ex funcionarios del p l d parece que no quieren dejar ni ceniza con 430 nuevos casos suben a 128 mil 278 los contagios del cob y vamos a diario libre diario libre que le parece mucho si nos vamos a diario libre ahora y ver las noticias más importantes que traen para esta mañana repetimos usted de acceso a estos diarios y tendrá la renovación tendrá la actualización de cada una de estas noticias o de otras que surgen ministerio público espera iniciar presentación de la acusación en caso de brech escuelas de mano guayabo con manos peladas para impartir clases a distancia reacciones tras escogencia de román jaques como presidente de la junta central electoral parece como apellido si román pero manja que si son los apellidos no esos son los apellidos román jaques senadores prm en chismes por barrilito abinader media en otras notas corrijo román es el nombre es jaques lidanzo román jaques lidanzo román es román román también es apellido y es apellido es apellido también la procuraduría observa carencias de proyecto del senado contra violencia de género jornadas de mamografías realizadas por primera dama benefician a mil quinientos a mil quinientas mujeres estas son algunas de las noticias más importantes que publican los diarios en la web más adelante estaremos compartiendo con ustedes imágenes de otras noticias reacciones en torno a esto de la junta central electoral la escogencia de estos nuevos miembros lo que estarán sucediendo a los actuales internacionales deportes evidson meléndez gracias frank iniciamos en la capital del mundo nueva york y es que word street responde con euforia a la incertidumbre tras elecciones de estados unidos candidato a la gobernación de puerto rico dialogan a la espera de los resultados la escena islamista foco de investigación del atentado en viena vamos a las deportiva decenas de arrestados en protesta contra el presidente donald trump algo nunca ha visto en medio de elecciones siguen el conteo biden en el carril de adentro para llegar hasta el capitolio ahora si nos vamos a las deportivas escogido y lisey tendrán jugadores en burbuja fallece ex estrella de la nba que cumplía cadena perpetua por abuso sexual garcía el picheo de las águil está estructurado con abridores de calidad y un bullpen de poder david garcía muestra interés por lanzar con el lisey estas son las principales y más importantes noticias informaciones en el ámbito deportivo internacional nacional regional y local nosotros iremos a la publicidad y retornamos entonces con más noticias comentarios análisis aquí en diario 55 gracias 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 Thanks Gracias. 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 Vamos a empezar con los deportes y el término de burbuja para que la gente tenga una idea de qué significa esto. En Estados Unidos en la NBA se llevó a cabo esta forma de ellos proteger a los peloteros y salvar en esta ocasión los jugadores del baloncesto de la NBA. La burbuja se llevó a cabo en la Serie Mundial y esto buscando evitar que más personas se infectaran con el COVID-19 que limitó la temporada a 60 partidos en la Serie Regular y también algunos equipos que sus jugadores dieron el positivo. No sé si tenemos imágenes, señor director, de este tema de la pelota y la burbuja. Los leones y los tigres estarán implementando este sistema. ¿En qué consiste este sistema? En que los jugadores estarán concentrados en un hotel. Ya anunció los tigres y los leones que los extranjeros, los importados estarán en un hotel y los criollos estarán en otro. ¿Qué busca esto? Ustedes saben que a los peloteros les gusta mucho un exhibicionismo y un trago y estar en los bares y estar en los lugares. Es buscar, es evitar que estos jugadores salgan a divertirse, se descuiden, se contagien y entonces esto crea una cadena. Usted va a contagiar a sus compañeros y entonces ellos lo estarán llevando desde el hotel a la práctica o al juego. Esa es la situación. Las águilas han dicho que no estarán haciendo burbuja si los jugadores que residen fuera de la ciudad de Santiago, ellos le estarán concentrando en un hotel. Además, todos los lunes, todo el que accesa a los knockout tendrán que hacerse la prueba de COVID. Si no se hace la prueba, no le permitirán que usted comparta, que usted tenga acercamiento, contacto con los jugadores. Esto evitando de que la temporada pueda fracasar. Aquí no tenemos las mismas herramientas, las mismas condiciones que en Estados Unidos, donde sí hay un seguimiento. Aquí los jugadores no son gente que puedan controlarse, manejarse tan fácil. ¿Por qué? Porque los dueños de los equipos no son los que puedan manejar a un jugador. El jugador se debe al equipo de grandes ligas. Aquí el jugador si le da la gana no juega, o se retira o se va. En Estados Unidos es diferente porque allí hay un contrato garantizado para que usted tenga que cumplir con cada uno de los elementos que rigen el béisbol de las grandes ligas. Aquí hacen lo que le dan la gana, aquí vienen hasta sin practicar una forma de irrespetar al público y son verdaderamente jugadores payasos, aquellos que irrespetan a un público que paga para verlo. Yo insisto en que la histeria se ha apoderado de nosotros con este tema del COVID. ¿Por qué yo veo un mundo normal allá afuera? En el banco, en el supermercado. Y nos estamos volviendo locos. Ya ese momento, el momento de que usted llegaba a la casa, Fran, y hasta el botellón lo lavaba con hace, y la compra. Usted llegaba del supermercado y la dejaba afuera y lavaba. Eso pasó. Por desconocimiento del virus. Sí, sí, teníamos nosotros un asunto de que no me visite. Ya eso terminó. No podemos destruir todas estas cosas con este afán de que te estás llevando para un hotel. No. Vamos a hacer protocolos. Estamos como si estuviéramos en la época de piedra tratando un tema en pleno siglo XXI. Andábamos con guantes. La gente andaba con contrajes. Que si yo qué. Ya eso pasó. Nos toca, y siempre pongo, que ojalá y no se moleste, el ejemplo de mi queridísimo y respetado amigo, el ministro de Salud Pública. Que cuando me dicen a mí que el que le da eso es porque es un irresponsable, porque andan en medio, porque no cumplió el protocolo. Yo digo, dos personas, dos ciudadanos decentes que cumplen la ley, como el senador de esta provincia y el ministro de Salud. ¿Dónde se contagiaron? No. Porque lo que yo veo es que el mundo está marchando dentro de los protocolos con las normas. Hay lugares donde hay una cabina sanitizante, hay tapetes, hay medición de temperatura. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, usted va a entrar a un dogado. Usted hay un asunto que se llama una cápsula sanitizante que rocía. Cuando usted pasa, se activa y eso le rocía a usted unos químicos. Y después que usted sale de ahí y pisa el tapete, esto, aquello. Usted entra a los bancos, usted entra a todas partes con un esquema y no nos podemos volver locos. Y hay gente que vive propagando esto, que se va a acabar el mundo, que el rebrote, que el lunes. Tiene protocolos, que de hecho, voy a tomarme un minuto para establecer mi posición con relación al año escolar. Porque como hay personas que se lo agradecemos, se toman el tiempo para grabar el programa y llevarlo y difundirlo con otro sentido, se lo agradecemos. No tengo miedo porque yo no estoy esperando absolutamente nada. El que crea que me está haciendo algo, haciéndome daño, llevando cosas para Santo Domingo, para que a mí no me den un empleo. A mí nadie me ha visto buscando empleo en ninguna institución. Pero le agradecemos que cojan esos videos y los lleven a las altas instancias. No tengo miedo ni me interesa tampoco. Mi postura con educación es la siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho hasta este momento. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Con la inversión que se ha hecho. Todo el mundo sabe que esto es una cosa transitoria. Que en algún momento, a principio de año, en los primeros meses del año, vamos a tener vacunas. Había que empezar con algo más ligero. Que el ministerio hiciera una pequeña inversión y que esto lo usáramos como un propedéutico, como una nivelación, como un repaso. Porque eso es insostenible lo que estamos haciendo. Y hemos gastado, o vamos a gastar, 51 mil millones de pesos en algo transitorio, cuando lo hemos esquematizado como si eso sería la norma de por vida. Entonces, ¿qué pasa con esa inversión gigantesca que hemos hecho innecesariamente para pasar un proceso que no durará dos, tres meses? Que se va a perder. Y quienes conocen de política pública saben que eso se llama el esquema del bote de basura. El garbage can. Yo apuesto o apostaba a algo más sencillo y que estos meses nosotros estuviéramos nivelando a los muchachos a través de ese esquema. Porque en algún momento hay que volver. Porque esto es insostenible. Lo que se está haciendo está bien. Lo que no estoy de acuerdo es con el gasto de 51 mil millones en una estructura que no se va a mantener y eso lo vamos a tener que descontinuar. Debíamos empezar el año escolar. No con esa inversión. ¿Qué es a lo que yo me refiero? Y de verdad, nuevamente agradecemos a quienes se toman el tiempo para grabar el programa y usarlo con otro sentido. Con eso a mí nadie me va a quitar. Miren esto. Porque, ¿cuál es la diferencia? Miren. Y yo quisiera que los muchachos me ayudaran. ¿Qué es lo que a veces a uno le molesta? Esto es un certificado de unos foros. Este es el número 5 que lo realiza la Universidad Tecnológica de México. Y también participan en esto lo que es la CREAT y la CALET, que es el Consorcio de Educación a Distancia. Y el otro es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de la Educación. Y este es el número 5 de ese foro que se ha hecho. Con relación a esto, este es mi certificado. Trata de ponerlo más abajo para poderlo leer. Este fue el de ahora. Acercarlo para aquí. Este fue el último. Nosotros nos reunimos el último jueves de cada mes. Este terminó el 29 de octubre. El último foro va a ser el último jueves de noviembre. Cinco meses tratando este tema. Y fuera de República Dominicana. Fuera de República Dominicana. Podemos bajar. No se ha hecho esa inversión alocada que nosotros hemos hecho. Que es lo único que yo critico porque estoy de acuerdo que debíamos empezar. Lamento como se va a derrochar el dinero, que es lo único que critico. Porque se supone que nosotros a principio de año vamos a tener vacunas. Y ese esquema que es insostenible y que todo el mundo sabe que es infuncional, vamos a tener que volver a las escuelas de manera presencial. Entonces hicimos una inversión como si eso se iba a permanecer en el tiempo. Es mi crítica. Es lo que yo entiendo. De cosas que hemos estudiado y que hemos estado estudiando durante cinco meses. No en República Dominicana, sino en el mundo. Hay países como Italia y España que dieron un paso atrás y cerraron todo. Fran, ¿tú sabes lo único que no cerraron? Las escuelas. Lo único que no han cerrado son las escuelas. Y es lo que nosotros decimos. Tal vez hasta por nuestra formación estamos defendiendo el dinero, el gasto, la inversión que se está haciendo. Lo que se ha hecho hasta ahora está bien. Lo que no nos agrada es los 51 mil millones que se han gastado en una cosa que es pasajera. Y con el tiempo, en marzo o por ahí, estaremos echando todas esas cosas en el zafacón. Porque ya no van a tener sentido. Es lo único que nosotros tenemos en contra de eso. No que no se hiciera lo que se está haciendo. Algo más pequeño. Con respeto a los contribuyentes. Que el dinero no se le puede botar. Dinero, decía Frank ahorita, que no hay una aspirina en el hospital. Cabral y Baez. Y ahorita nosotros en plataforma, tecnología o dienda, botamos 51 mil millones de pesos. El garbage can. La teoría del garbage can. A muchas reacciones pasando a otro tema con relación a la escogencia de Román Jaques Liranzo. Como nuevo presidente de la Junta Central Electoral. Como decíamos, un hombre con todas las condiciones, con toda la competencia, ha mostrado que tiene condiciones. Un tribunal que a mí me dio en la madre y que nos dio una sentencia que es un disparate de sentencia. Pero no podemos quitarle las cualidades al magistrado que tiene. Lo que nos sorprende es que hablamos de independiente cuando Román Jaques es un hombre que tiene vínculos directos con el presidente Leónel Fernández. Entonces es un pecado que Edi Olivares por lo menos pudiera estar en la lista. Por lo menos en la lista. Era incorrecto. Y se elige a un hombre con vínculos políticos como Román Jaques. Al cual apoyo. Y creo que fue una buena elección. Pero no le podemos quitar los vínculos que tiene con Leónel Fernández. Vuelvo y repito lo que dije esta mañana, que nos tenemos que ir a la pausa. La desconsideración, el atropello, el maltrato del gobierno a Edi Olivares fue innecesario. Fue innecesario. Esa reunión previa del presidente Abinader con los senadores perremeístas no fue casual, no fue fortuita. Esto se habló en los medios de comunicación que era para hablar de COVID y el barrilito. Un barrilito que el presidente mismo dijo en días pasados de que había que eliminarlo. Y ahora parece ser que cambia de opinión. Dice, bueno, el barrilito no es suficiente para lo que hacen los senadores en sus provincias. Eran supuestamente los temas tratados. Pero aquí el PRM y los senadores inmediatamente acataron la orden y la señal. Y ya ayer mismo teníamos un nuevo tribunal electoral en la República Dominicana. Los que habían acordado tanto la fuerza del pueblo de Leónel y el PRM. Así es. Leónel Fernández se lo llevó todo. Se quedó con la Procuraduría y se quedó con la Junta Central Electoral. Leónel está enceronando a esta gente. ¿Qué pena debe de dar? ¿Qué pena debe de dar? No están pensando ni siquiera en nada y se están dejando enceronar. Se le quedó con la Procuraduría a través de Camacho y Jenny Berenice. Independiente. Independiente es de dónde. Independiente nada más es cuando alguien no es del PRM. Si alguien es del PRM y se puede poner de Leónel del PLD, a eso llamamos independencia. Como es el caso de Román Jaques. Edi Olivares no, porque es de Hipólito y del PRM. Ramón Jaques sí, porque es de Leónel Fernández y la fuerza del pueblo. Cabría entonces la expresión, aunque es el sector favorecido del expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, que decía, llorarán como mujeres lo que no pudieron defender como hombres. Se están enceronando y están creando situaciones adversas. Definan y establezcan bien lo que ustedes le llaman independencia, porque siguen atropellando, excluyendo y maltratando a la dirigencia de ese partido que tiene todo el derecho. Un hombre como Edi Olivares, que nunca se ha visto envuelto en nada, no merece la desconsideración y el maltrato que le dio el gobierno, su gobierno. Publicidad y ya volvemos. Gracias. 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 Bueno, han estado desfilando hacia la Procuraduría General de la República en una segunda vuelta, porque vimos en días pasados que muchos de los que en estos días, en esta semana, han vuelto a la Procuraduría General de la República son figuras que vimos recientemente. Incluso la hermana del expresidente Danilo Medina, una vez más, ahí estamos viéndola en pantalla, Lucía Medina, pasó por la Procuraduría. Ella está rindiendo cuenta, informaciones de su patrimonio, de sus bienes, que para la población es alarmante como exfuncionarios del pasado gobierno. Se enriquecieron de una forma tal que uno, caramba, le pide que publiquen, que hagan algunos libros de cómo hacerse rico, porque supuestamente ellos se hicieron de una manera tal que no se explica a la población de cómo sucedió esto. Y ojalá que puedan rendir cuenta y que el café lo cuelen bastante claro en una situación compleja, en una situación difícil, donde todo apunta de que habrá fuego contra el Partido de la Liberación Dominicana por parte de las nuevas autoridades. Y no solamente por ahí, por este tema de llamar e interrogar a los funcionarios pasados, sino también en otros aspectos. Y vemos con la elección de la Junta Central Electoral, la nueva, que también es otro golpe que se le da. Es buscar la forma, la manera de que no quede ni ceniza en un partido que fue el más importante en la República Dominicana, y si tomamos en consideración las elecciones ganadas de forma consecutiva. Los refranes no se equivocan porque siempre son el cúmulo de las experiencias de las sociedades. Y cuando surge un refrán, es fruto de eso. Dice un refrán, no hay peor cuña que la del mismo palo. Todas esas cosas están dirigidas desde la visión de Leonel Fernández, que tienen procuraduría, dos fichas, que es la señora Jenny Berenice Reynoso y el señor Camacho, que por demás conoce, y los conoce porque es la cuña de ese mismo palo. Y sabe el accionar de toda esa gente. No estoy diciendo que son culpables, que son... Es esto lo que estoy diciendo con relación a que no hay peor cuña que la del mismo palo. Leonel Fernández es quien controla la procuraduría porque doña Miriam, por su asunto, por su edad y esto. Jenny, que siempre lo he dicho porque viví un proceso con Jenny. Que aunque no estoy, cinco años después, un montón de amigos, que en estos días se le va a conocer la sentencia, tal vez y ojalá sea la última, lo intensa que es, lo tenaz que es. Cinco años tengo yo un grupo de amigos que están con un expediente, que tienen que ir el primer lunes de cada mes, por la situación que tuvimos en el Tribunal Superior Electoral. Y me ha tocado en estos cinco años vivir todo ese proceso y sé quién es. Y Leonel se la va a poner difícil porque el objetivo de Leonel, que esos tigres no tienen ninguno, como demostrar la fortuna que tiene. Pero está empeñado en hacer sucumbir el PLD. Y por ahí es que lo va a lograr. Y van a tener que dar cuentas porque inteligentemente en la procuraduría no se han ido por el lado de corrupción, se han ido por eso, que es un proceso corto el de la declaración jurada. Si te meten en un proceso de corrupción, que fue el error que se cometió la otra vez con Félix Bautista, es un proceso largo y que tú no tienes resultados porque a veces tú no tienes cómo demostrar. Ahora, si tú te vas por la declaración jurada y el lavado de activos, eso es rápido, le quitaste lo cuarto y después, si tú quieres, lo muerde y lo pone a pasar trabajo con un proceso abierto y lo inhabilita por corrupción. Pero de que vienen momentos difíciles para esa gente, vienen difíciles porque ahí, aparte de que tienen que dar cuenta, está el tema político dirigido por Leónel Fernández, al cual le di en su pellico y él se la está cobrando. Se la está cobrando. Pasando a otra información, en estos días repatriaron alrededor de 45 ex-convictos dominicanos que cumplieron condena en los Estados Unidos. Siempre es algo regular en República Dominicana. Los dominicanos son una población importante y esto siempre es habitual en la República Dominicana que estemos nosotros recibiendo estos depatriados, repatriados, luego de haber cumplido penas. Que muchas veces, Fran, son gente que no ni siquiera están vinculados a temas de tráfico de drogas o cosas y se les da el mismo tratamiento. Gente tal vez que han tenido, que es algún agravante, por ejemplo, un tema de una migración ilegal. Que llegó, lo agarraron o algo, tema de violencia, tema de tránsito, que muchas veces te estigmatizan de pensar de que, ah, bueno, es un delincuente que mató a alguien allá o traficaba cosas. A veces, y el mismo Estado Dominicano no le da ni el tratamiento ni el seguimiento correcto a este tipo de cosas de dominicanos que cometieron un error y que posteriormente terminan vinculándose a la delincuencia aquí porque no hay forma de que cuando te pegan la etiqueta y aparte de eso, te dan como ese seguimiento y te ponen una, te ponen aquí, tú llegas, Fran, oye, esto, tú cumples. Y llega República Dominicana y a ti te ponen ese expediente como que tú fuiste deportado y todo eso. Y a esa gente se le hace difícil insertarse en la sociedad porque tienen que cargar con ese baldón que acumularon. Y ese esquema yo creo que nosotros deberíamos en un momento revisarlo. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos, entonces vamos al café de Diario 55. Hoy, José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago. Con él hablaremos de esta situación, pandemia y todo lo que está ocurriendo con el sector empresarial en el centro de la ciudad, en la provincia, en el municipio y también en el país. Así que no le cambie que ya volvemos. Gracias.